El polideportivo de Pérez Celedón fue sede del primer duelo de la triangular regional rumbo a Juegos Nacionales 2016. El equipo de fútbol masculino de Pérez Celedón recibió a su similar de Osa en la primera fecha de esta triangular que busca al representante de la zona sur en las justas nacionales. Tras 90 minutos, la victoria fue para los generaleños con un contundente marcador de 3x0. Un partido que comenzó muy friccionado, dado principalmente en que el equipo de Osa al principio no quería proponer, ellos venían buscando un resultado positivo e inclusive el empate era bueno para ellos. Pero bueno, gracias a Dios seguimos insistiendo y ya cuando cayó la primera anotación nos dio más confianza para trabajar el resto del partido. Sí, sí, gracias a Dios los cambios se dieron de buena manera, llegaron a aportar, que era lo que queríamos. Pero principalmente lo que estábamos buscando era refrescar el equipo, dado que nosotros en estos momentos los chicos están bañando y vamos rumbo a Liberia. Tenemos que cumplir con nuestra jornada número 9 del torneo de una foot. Pero bueno, usted vio que gracias a Dios el equipo está muy compacto, la gente que está esperando la oportunidad para entrar de cambio lo ha hecho de una excelente manera y bueno, a seguir triunfando porque queremos ver a Pérez en juego nacional. Este equipo de Pérez Celedón es la filial del municipal de Pérez Celedón, por lo que han tenido que combinar la eliminatoria regional con el torneo de una foot. Sí, durante la semana se ha venido trabajando, el profe dice que tranquilidad, tomamos posición de pelota. Los golpes tienen razón, fallamos varios, pero van saliendo, la paciencia de nosotros tiene que ser así y supongo que nosotros el equipo trabaja para eso. Por su parte en el equipo de Osa dicen estar satisfechos con lo que fue la participación del equipo en este primer duelo, tomando en cuenta la juventud de los jugadores. Decir realmente, hoy iniciamos la etapa de Juegos Nacionales y una de las cosas importantes es que la primera experiencia de estos muchachos, realmente no, ninguno tiene experiencia a nivel de etapa de Juegos Nacionales. Hoy arrancamos un partido que sabíamos que iba a ser difícil aquí, que como dice usted, en el primer tiempo estuvo un poco trabado, lo estuvimos manejando, faltan dos minutos, cae un gol en una jugada de tiro esquina, de bola muerta, y ya cambia la estructura del juego porque ya se va perdiendo y hay que ir manejando otras situaciones que realmente en estas edades los muchachos de una u otra forma muchas veces fallan en aspectos de concentración que tal vez se habían hablado, se habían valorado y que ven casi que dos bolas muertas y en una falla de un muchacho, se nos va el partido que en algún momento habíamos planificado. Incluso los jugadores señalan un problema en el aspecto físico, pues durante el juego a muchos les pesó este tema para dar la talla en el encuentro. La triangular de estas eliminatorias está compuesta por Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. ¡Gracias! ¡Gracias!